aquí me veis con la Aprilia RSV Mille hoy no he podido evitar darme un paseíto y ya me gustaría que fuera la Aprilia RS 2.5 pero todavía está en proceso de montaje y en cuestión de unas semanitas ya estará lista y sustituirá a la Aprilia RSV Mille. El martes me llegará el cigüeñal os explicaré perfectamente qué es lo que me ha pasado para que también no os pase a vosotros y para que conozcáis cómo funcionan ciertos cigüeñales. Bueno este vídeo es porque me habéis hecho recapacitar me habéis hecho darle una vuelta he leído todos vuestros mensajes con respecto al tema de la suscripción lo que yo busco es tener un sentimiento de libertad máximo equilibrado con traeros un material extraordinario entonces con el tema de las suscripciones voy a dar marcha atrás he cogido la matrícula de todos los que os habéis suscrito muchísimas gracias por confiar de verdad en el canal en cuanto cancele la suscripción se os devolverá ese precio que había para el tema de la suscripción y porque doy marcha atrás lo primero por el sentimiento de libertad que es lo que más busco sobre todo con mi canal sentirme libre a la hora de hacer contenido y si hay suscriptores de algún modo me siento obligado a tener que traeros contenido semanalmente cosa que voy a hacer pero lo tengo que hacer con un sentimiento de libertad cuando tengo el sentimiento de obligación suelo gripar así que el próximo fin de semana iré al racing legends cubrir el evento os lo traeré completamente gratis para todos los canales para instagram para tiktok para facebook para youtube así que podréis disfrutar todos vosotros del contenido que yo vaya a poder sacar allí en racing legends y después de leer todos los mensajes que me habéis escrito que los he leído todos uno sale reforzado muchísimas gracias por todos los mensajes muchísimas gracias por todos los que estabais también y me habéis comentado cosas en contra con el tema de la suscripción que posiblemente haya sido los mensajes que más me hayan hecho recapacitar siempre y cuando sea de una manera constructiva porque claro siempre hay algún gilipollas siempre que no sabe que yo soy de dedo fácil y es que bloqueo con inmediatez es que no no titubeo mucho me da igual perder un suscriptor perder 10 perder 100 me da exactamente igual además que ya entre todas las redes sociales pues yo que sé estaremos aquí en dos terraces un millón de suscriptores no un millón de seguidores o sea que me da exactamente igual aquí la gente está si le gusta el contenido si no le gusta es tan fácil como irse y además este tipo de seguidor negativo también me ha hecho recapacitar para no hacer suscriptores para no tener suscriptores de pago quiero quiero referirme porque de algún modo también paga el canal y ya es parte suyo porque está con su dinero está incitando a que el canal crezca y eso es algo que también quería yo un poco evitar yo quiero sentirme libre el canal lo tengo que gestionar yo y lo tengo que desarrollar yo siempre os voy a escuchar todo lo que me vayas a pedir pero yo necesito así que no quiero suscriptores suscriptores de pago lo quitamos ya y contenido libre así que contar con que voy a salir a hacer entrevistas a cubrir motos a enseñaros motos muy especiales y creo que vamos a disfrutar muchísimo aquí en dos terraces y adelantaros mañana tengo una sorpresita para vosotros ahora voy a coger la rsv mille y voy a terminar mi rutita y por cierto no sé si habéis visto esta noche superbikes os lo recomiendo vaya vaya adelantamiento no os voy a hacer spoiler pero vaya adelantamiento de última vuelta no voy a decir los protagonistas pero ha sido espectacular así que mañana nos vemos en una sorpresita que os voy a traer